El gobernador Mauricio Vila de Usal encabezó la entrega de 12 ambulancias equipadas para el traslado de pacientes con coronavirus a la Secretaría de Seguridad Pública, para lo cual se destinó una inversión superior a los 23 millones de pesos, informó el comandante Luis Felipe Saireno Ojeda. De esta entrega de 12 ambulancias tipo 2, soporte vital avanzado de urgencias, como un monitor de fibrilador, ventilador volumétrico y sucionador portátil, con cápsula especial para traslado de pacientes con COVID-19, con una inversión de 23 millones 500 mil pesos que es propio del gobierno del estado. En explanada del complejo de la Secretaría de Seguridad Pública, el titular de la dependencia indicó que con estas nuevas unidades, la corporación ya cuenta con un total de 38 ambulancias para el traslado de pacientes. Se suman a las 26 ya existentes de la Secretaría de Seguridad Pública, que 12 están trabajando en el interior del estado y 14 acá en la ciudad de Mérida. Con estas 26 unidades que contamos hoy, más estas 12, tendremos un total de 38 unidades, más 5 ambulancias de salud, un total de 43 unidades equipadas. Con imágenes de Francisco Baeza e información de Merli Gómez, Notivisión.